Hola a todos, soy Andrés Jiménez, técnico del área de pintura de CESBIMAP. ¿A qué pintor no le ha caído alguna vez una pequeña mota durante los trabajos de pintado? Incluso tras lavar el coche nos aparecen pequeños arañazos o marcas en la pintura superficial. Para corregir estos daños y defectos, nos vamos a mostrar un proceso rápido, sencillo, muy poco abrasivo y utilizando equipos inalámbricos. Para este proceso utilizaremos una minilijadora que funciona con batería con platos de 31 milímetros. Nos permitirá, de manera muy poco invasiva, eliminar y corregir las pequeñas motas o suciedades aparecidas durante los pintados. Esta minilijadora también es ideal para corregir pequeños defectos, como gotas o ligeros excesos de carga en el barniz. Generalmente, las minilijadoras, en este caso a batería, utilizan platos para lijar muy pequeños. Platos y lijas igual de pequeñas. Entonces tenemos un plato de 31 milímetros. Con ello nos ceñimos perfectamente al daño, sin extendernos. Una vez lijado, necesitamos reponer el brillo y para eso utilizamos las minipulidoras. En este caso igual a batería, con diferentes boinas, con diferentes órbitas, pero con una medida de 76 milímetros. Para ayudar a cortar y a pulir necesitamos pulimento. Pulimento de corte rápido. Esto quiere decir que pule y avrillanta en un solo paso. La utilización de estas minilijadoras también será muy útil en la corrección de pequeños arañazos o marcas que hayan aparecido sobre la capa del barniz. Para realizar con éxito la corrección de estos pequeños defectos y o arañazos, será necesario realizar ligeros trabajos de pulido y avrillanta. Los pintores podrán encontrar en el mercado de la automoción este tipo de herramientas, sencillas, ergonómicas, fáciles de usar y de gran utilidad. Estas herramientas son el complemento perfecto para realizar reparaciones invisibles y de máxima calidad. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros a nuestro canal y seguidnos en las redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo.